Estamos aquí, señoras y señores, en la sección de cocina, por supuesto, hoy nos agarraron desprevenidos el día de hoy, la sorpresa del día. Pero yo ya estoy aquí, más que acompañada, mi compañerazo borrego, Mauricio Morales. Ya dije que tengo que traer mi mandil, se me olvidó traerlo, lo tengo ahí colgadito esperando traer, porque ya tengo mi mandil. Tiene una imagen significativa, que si no tuviera esa imagen no sería mío ese mandil, pero lo voy a traer, no es nada fuera de lo común. ¿Pero lo traes la próxima semana? Sí, 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 me parece muy bien, me parece muy bien, voy a traer mi mandil de uniforme. Muy bien. Tengo también mi camisita de estas. ¿En serio? Sí, pero tiene un logo de una escuela que no se puede promocionar, pero... No importa, se lo tapamos, le puedo colocar algo, ¿verdad? Bueno, sí, sí, tengo mi camisita de esas. Que me sirva para algo, porque cuando la compré solamente la usé dos días. Y ya, no puede ser. Bueno, pues la puedes traer aquí, ¿verdad? Y trabajar con nosotros, vestido del chef. De una manera diferente. Claro. Oye, ¿qué vamos a cocinar el día de hoy? Lo prometido estaba mi querido Gustavo la semana pasada, le platicábamos a la gente que vamos a estar manejando comida china a petición de muchos que han estado mandando mensajes. Yo prefiero la comida japonesa, pero... Vamos a estar manejando pastas, fideos chinos y también vamos a estar manejando los clásicos, como el Chop Soup y ahorita que les traigo un cerdo agridulce. Oye, el Chop Soup es buena, principalmente interpretada por este grupo... Ay, se me fue el nombre. ¿Ah? System of a Down. Se me fue el nombre. El que pueda realmente cantar toda la rola... Mi respeto. ...es un máster, un máster. Bueno, en fin. Entonces, ¿cómo comenzamos? El día de hoy les traigo el cerdo agridulce. Vamos a presentar todos los ingredientes. Por eso me tocó estar a mí aquí hoy, el cerdito. No, no creo. Pero yo sé que estas recetas les van a gustar muchísimo a toda la gente ahí en casa. Espero que tomen nota, agarren ahora sí que lápiz y papel para ir anotando cada uno de nuestros ingredientes y ustedes puedan degustar estas delicias en casa y no ir a comprarlos a un restaurante de comida china. Claro, a veces es más cómodo, pero bueno. Es mucho, sí, pero yo te voy a dar un tip porque anteriormente hemos estado manejando mucho esta clase de comida. Hemos manejado durante estos años de programa a veces semanas de semana española, semana italiana, diferentes clases de cocinas de todo el mundo abarcando un poco. Pero algo que notamos cuando preparamos comida china es que si tú vas y lo compras, tienden a ser muy grasosas. Sí, muy condimentadas. Muy condimentadas definitivamente y sientes la grasa en el paladar. Sin embargo, cuando los presentamos de esta, aquí sí llevan la grasa que tienen que llevar, pero es muy mínimo. Entonces vamos a ir midiendo y controlando. Esa es una de las cosas que no me gusta de la comida, bueno, cantonesa o china, que es muy grave. A mí me genera muy, muy mala digestión esta cuestión. Sí, efectivamente. Entonces vamos a disminuirle un poco ese volumen de grasa que es lo que generalmente manejan, que ahí utilizo mucho aceite de cacahuate o aceite de ajonjolí para realizar este tipo de platillos. Sin embargo, en esta ocasión nosotros vamos a utilizar un poco de aceite de cacahuate, que ya lo tengo de esterado. ¿Aceite de cacahuate? Nunca lo había visto. Entonces, esto por lo general lo encuentran en el súper de la familia, del carreto con la familia. Ahí en la sección de, exactamente, en la sección internacional, están ahora sí que por países todos los ingredientes que vayan a utilizar para estas recetas. Sí, como así están acomodados los vinos también. Efectivamente, por países. Ahí donde están ubicados los vinos, en Farentito, está la naquel de los internacionales, donde pueden conseguir cada uno de estos. Entonces, nada más que ahí se van a tener un poquito más de costos, en el sentido de que como son productos internacionales, no los conseguimos fácilmente dentro de nuestra región y sí nos eleva un poco el presupuesto que podamos tener. Entonces, eso es algo muy importante para la gente. Pero no vamos a usar toda la botella en esto. Efectivamente, esto después lo podemos utilizar en otras recetas, implementándolo también para ir bajándole un poquito a este consumo de alimentos, alimentos, que igual es muy importante, ¿no? El consumir, siempre lo he hecho en un balance dentro de todos los alimentos, es algo indispensable e importante y que hay que manejarlo, ¿no? Bien, pues a darle, entonces. Vámonos, vamos a darle ya. Ya quiero cocinar, ya quiero comer. Esta delicia que a mí es uno de los favoritos, ¿eh? Me encanta mucho. ¿Cuáles son los ingredientes? Vamos a utilizar, por supuesto, el cerdo, que ya lo tengo aquí cortado en cubos pequeños. Vamos a hacer un tipo caramelo con azúcar, que la tenemos de este lado. Vamos a ayudarnos con el jugo de la naranja. Ok. Vamos a utilizar piña para darle el sabor dulce. Correcto. Vamos a utilizar también ajonjolí para no ser parte crocante de nuestro platillo. Cebolla, que no puede faltar en ningún platillo. Y, por supuesto, un toque de picor, voy a decirlo mexicano. Chipocle. Chile chipote. Chipocle. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Qué te parece si empezamos? Por favor. Vamos a darle ahora sí a... ¿Y qué te puedo ayudar? Me vas a ayudar cortando las rodajas de piña. Ah, yo soy muy bueno picando. Sí. Soy muy bueno picando. Vamos a ver si es cierto. Mientras tanto yo voy a pasar de... ¿En triangulitos? ¿En triangulitos? Sí, en triangulitos. Ok. De este lado de la sartén, pero tengo un pequeño problema. ¿Se llevaron los cerillos? Sí, se llevaron los cerillos. Oye, ¿alguien que fume aquí, que nos preste un encendedor o cerillos? Es que los escondí también que no me acuerdo. Mientras puedes supervisar, mientras puedes supervisar aquí, ¿de qué tamaño los quieres? Es los... ¡Eh, eh, eh! ¡Date la mano! Están buenos. ¿De este tamaño? Sí, están perfectos para poder darle un toque de... Que se vean grandes nuestros... No me acuerdo de dónde los guardo. Discúlpeme, señor productor. Hombre, una chulada, mire. Yo soy bueno picando. Ok. Me estufa como siempre, causándome problemas. Ahí está. Ya está. Ya quedó. Creo que sí, ya. ¿Cómo? Sin miedo, borre. Me voy a atravesar un poco, voy a agarrar nuestra cebolla de este lado. Y le voy a ir agregando ya a nuestro sartén para que se vaya sufriendo. Es lo primero que vamos a agregar para que suelte su sabor la cebolla. La cebolla, correcto. Que es algo muy importante e indispensable. Primero va la cebolla. Sí, vamos a agregar la cebolla. Todos los alimentos que sean muy aromáticos, por ejemplo, un pimiento morrón, la cebolla, van a ayudar a soltar sus propios aceites naturales que ya contienen. Sí. Para poder facilitar la cocción de todos nuestros demás alimentos. Excelente. Ya después podemos ir sellando previamente nuestra carne. ¿Igual por eso el tomate se pone primero? Sí, efectivamente. Para que vayan soltando sus propios sabores. Y sea, queden más, ¿cómo decirte? Dorada la parte de la carne con los colores que ya están dispersos dentro de nuestra sartén. ¿Y por qué te comes las piñas? Nada. Porque se te antojaron. Aquí en la plática. Casual. Aquí en la plática. Sí, amerito. Ok. Ahí está. Oye, la piña tiene que ser así como la trajiste, de lata. Puede ser también natural. ¿Hay alguna diferencia con eso? No hay ningún problema. En esta ocasión vamos a utilizar el mismo jugo del almíbar. Porque queremos que sea dulce nuestro platillo. Vamos a licuar el jugo del almíbar con nuestros chiles chipotles. ¿Qué más? Eso nos va a ayudar a hacer ahorita. ¿Ahora cuál? El licuar los chiles chipotles con el almíbar. Vamos a reservar un poquito esto. En lo que se dora precisamente nuestro cerdo, que ya lo tenemos de este lado. Es una receta muy sencilla, muy básica, señoras, que nos va a sacar de muchos apuros. Y si ustedes allá en casa les gusta mucho la cocina china, pues pueden implementarlo. Que de por sí, cuando nosotros lo compramos... Hubieras traído ratitas o perritos para hacer la comida china. No, eso no. Está prohibido. ¿No? No, eso no. Oye, algo le pusiste que me entró la nariz. Pimienta. El karma existe, borrego, por comerte mis rebanadas de piña. No puede ser. Adiós, borre, adiós. Yo me quedo aquí cocinando. Yo por eso no soy la cocina. Estás igual con Carmen, pero con efecto retardado. ¿Cuánto le pongo? Vamos a agregarle todo. ¿Todo? Todo. Oye, esto luego pica mucho. No, no es cierto. El chile y yo no nos llevamos. ¿En serio? ¿Por qué? No, 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 no es... ¿No te gusta? No. Nada, nada que sea... Ay, qué pena. El día de hoy no vas a comer el domingo. Ni en las papas. ¿Ni en las papas? ¿Ya con eso? Sí. ¿Y esto cómo se usa? Aquí. Ahí está. Ya noté que nunca has usado en la cocina. El cubo de naranja ahorita lo vamos a agregar directamente. Aquí a nuestra sartén. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué te pasa, borre? Lo que pusieron. ¿Qué te pasa? Oye, ¿ya con eso? Cuéntame el chiste. Ya, se lo vamos a poner a la sartén. Sí, también lo vamos a agregar. ¿Está bien licuado? Ah, espérame, todavía no. A ver, es que me pareció ver unos trozos de... Ah, pues le damos a otro toque, cómo no. Vamos a darle otro. Muy rápido. Aquí se nos da una semillita, vamos a sacarla. No quiere salir. Ahí está. Ahí está, yo creo que sí, ya está perfecto. Ahorita le vamos a agregar igual un toque de azúcar y recuerden que lo dulce llega a formar caramelo a la hora de la cocina, por supuesto. Esto no pringa, ¿verdad? No, esto no pringa. Porque luego no va a ser que uno se manche. No. Puede resultar uno lastimado. No te va a pasar nada. Cuando agregamos... Luego. Cuando solamente hay aceite dentro de nuestra sartén y agregamos algún líquido, ahí sí te va a salpicar. En esta ocasión no, porque ya habíamos agregado previamente el líquido de la naranja, el jugo de la naranja. Esto va a ayudar a cocinar perfectamente bien lo que es el cerdo, a que agarre ya su sabor, su color. Le vamos a agregar... La piña va a ser uno de los ingredientes que vamos a agregar a lo último. La piña. Debido a que es muy dulce. Correcto. Y si le agregamos ahorita, que todavía el puerco no está cocido, al 100%, lo único que vamos a generar es que se quede toda destrozada la piña dentro de la sartén. Ah, excelente. Entonces es muy importante. Queremos que se vean los trocitos de la piña al momento de... Como que se derrite, ¿no? Efectivamente. Van saliendo los pelitos particulares de las piñas, esas cositas que luego se te quedan atoradas en los dientes y estás apurado sacándolo y no puedes. ¿No trajiste chilito? Aquí podemos ir botaneando la piña. No. ¿Cómo que chile, borrigo? No. La piña es para nuestra receta, no para andar botaneando. La botana fue ayer en el béisbol. Muchas felicidades a los piratas de Capricho. ¿Cómo no? ¡Buenso, bravo! Impresionante partido. Impresionante. Vamos a darle nada más un ligero toque de sal para ahora sí reafirmar los sabores. Recuerden que es una comida agridulce. Pues obviamente... ¿Ese fue un poquito de sal? ¿Ese fue un poquito de sal? No sale mucho, ve. Tiene muchos huequitos tapados. ¿Ese fue un poquito de sal? No puede ser. Ay, borrego. Está bien, está bien, está bien. No, hombre. Oye. De veras que con borrego aquí en la cocina no sé ni qué hacer. Del cerdo, ¿cómo sé que ya está listo? Todavía nos falta que quede perfectamente bien cocido. Cambia de color. Va cambiando de color. De hecho, todavía vemos tonos rosaditos de esta parte. Ah, sí, mira, aquí todavía se ve. Efectivamente. Ya con el líquido que le agregamos se va a ir cocinando perfectamente bien. Pero yo quiero recordarle a la gente, mi querido borrego, todos los medios de comunicación para que se mantengan en contacto con nosotros. Ah, por supuesto. Y vámonos con el Facebook de Espacio Mañanazo. Ahí vamos a poder encontrar los tips de belleza detrás de cámaras también, las recetas de cocina. Sí huele bien, ¿eh? Ya huele rico, ¿verdad? Ya se siente. Sí, se siente mucho el chipocle. El chipocle. ¿Por qué le dices así? Chipocle. No, así decía. De hecho, creo que ya sé por dónde va ese asunto porque realmente las latitas sí dice... No, 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 un niño así decía. Chipocle. Pero yo vi a una latita que no tenía el nombre correcto, entonces igual creí que era por esa parte. Ah, casi. ¿Te sabes el Twitter? Este, el mío sí, como no, borrego bajo mago. No, el del programa. Ah, es arroba de mananazo, ¿no? ¿Por qué dudas? De mananazo. Era así, ¿no? De mananazo. Y también nuestra línea de mensajes de WhatsApp, 981-133-0424. Y la siguiente línea de mensajes. Está buena la piña, ¿eh? ¿Sí te gustó? Está pasando el control de calidad, mira. Al 100. Al peluche. Al peluche. Vamos a dejar igual que se va a poner los líquidos. ¿Puede venir, Joche, por favor? Pruébelo. No, tiene que pasar. Les estaba yo mencionando hace un momento que cuando manejamos dulces dentro de un platillo... Oye, si no es piña, ¿puede ser otra cosa? ...van siendo caramelizadas. ¿Cómo que se te endoja? No, no, no sé. O sea, pregunto, ¿puede ser otra cosa? Cualquier fruta dulce que podamos implementar... Durazno, fíjate. ...pudiera ser igual duraznos, no estaría mal. Algo que siempre les menciono a la gente... Plátano. Sí, bueno, si te gusta con plátano, lo puedes comer con plátano. Algo que les menciono siempre a la gente es precisamente eso, que se atrevan a combinar sabores que a ustedes mismos les gusten, que no tengan miedo, porque la cocina de eso se trata. Para esto debería de ser naranja, piña, durazno, fresa, ¿no, verdad? No, fresas pudiera ser, ¿eh? Sí. Porque se llevan muy bien las fresas con el chile chipotle. Las fresas se llevan bien con los puercos. También. A ver, dale por qué. Y hablando, y hablando de... Dale por qué viene Gustavo. Sí, ya, ya vi. Anda como... Tiene que ganarme la comida. Ay, mi vida, pero moviendo mi mano, ya ves. Es para ganar de cáncer, Lucas. No sé si me canso más estando así o que estés moviendo mi mano. Entonces, no se puede hacer nada antes de que no esté... Esto lo podemos acompañar con un arroz. Ah, excelente. Sería perfecto y excelente. Bueno, porque te gusta el arroz. Pero para la gente que no le gusta el arroz, ¿con qué puede ser? Pudieron igual, si quieren, con alguna ensalada, alguna pasta. Eso es muy clásico, ¿no? En la cocina china. Efectivamente, es muy clásico. Vamos a agregar ya nuestras piñas. Mucho brócoli. Mucho brócoli. Ellos utilizan muchísimos vegetales. Sí. Demasiados vegetales. No, no, soy muy fan del arroz. Comen muy sanamente, aunque muy grasoso, como lo mencionamos al principio de la sección. Claro. En esta semana sí vamos a estar manejando los vegetales ya dentro de nuestras recetas, por supuesto. Sí, claro. Está muy frío todavía. Que le agreguen a su torta, pobre. A la hamburguesa. ¿Es hamburguesa? A la hamburguesa. Ah, sí, es una hamburguesa. A la piña, madre. Oye, ¿esto también hay que moverlo, no? Sí, unos minutos nada más. De hecho, ya empieza a cambiar de color. Ya no se ve el tono rosadito del cerdo. Ya se ve como más cocido. Podemos dejarlo que se conserven un poco más los líquidos para poder presentar nuestro platillo. Perfecto, perfecto. Me parece muy, muy bien. Y te lo voy a presentar, me encanta la idea que te lo presento, en la nota absurda. Ah, muy bien. Ah, todavía me falta. Le falta un poco para dejar en suspenso a la gente y ya vean cómo queda al final nuestro platillo. Les repito, señoras, tienen que esperar que ahora sí que disminuya un poco los líquidos que tengamos. Claro. Para que ya quede el tono de este caramelo. ¿Con una tapa no es más rápido? Sí, efectivamente, va a ser mucho más rápido. Lo podemos tapar unos 10 minutitos más y ya va a estar más que listas nuestra receta del día de hoy. Perfecto. Pero mientras tanto, ¿qué te parece si nosotros continuamos con más? Exactamente. Mira, mis compañeros, si se lo quieren comer crudo, adelante. Oye, seguimos aquí en de mañanazo. Ya se lo llevan, velo. Vámonos. Oye, ve, ¿qué estaban cocinando aquí que no me dijiste? Mira, era puerco con piña, era puerco agridulce. Era. ¿Ya? Bueno, es. Ay, mira qué bonito. Más y nada menos, ya lo tenemos por listo. Oye, mira qué bonito, Lupis. Oye, qué bonito. Ahí está. Oye, hoy sí te quedó bien la presentación. Es lo que te decía, que disminuye un poco lo que es el líquido. Hoy sí te quedó bien la presentación, ¿eh? Muchas felicidades. Yo le tomo foto para que no diga, Lupis, ay, es que no pueden. Ay, ya le tomé la foto. Ya luego la mandas, por favor. Ahora sí le encontramos. Eso es lo que decía, mira. Ya queda más. Más espesito, ¿no? Más espeso, que es lo que ayuda a la piña, el almíbar de la piña, el azúcar que le agregamos a la piña del día, ¿no? Dale un poco a la señora. Para que ustedes puedan disfrutarlo allá en casa. Ahora sí, ya me gusta el momento que ustedes... ¿Quieres probarlo? A ver, borre, borre. No, no, adelante, adelante, adelante. No, no, soy muy fan del puerco. Ay, mar. Pero esto es para la gente que está de este lado. Los que estuvieron en esta sección pueden comer, los que no, pudieron, no se va a poder. Pobrecita. A ver, la piña me llama la atención. Uy, estoy coliente. ¿Es el karma? El karma, el karma, el karma existe. Espero que les haya gustado esta receta, señores, la voy a asegurar ya a la página de internet, por supuesto, para que ustedes la puedan elaborar allá en casa. Recuerden el Facebook de Espacio Mañanazo, ahí van a poder encontrar esta receta. ¿Qué tal está? Buenísima, buenísima. ¿Picosito? Picosito, pero picocito rico. Ahora sí que picocito rico, la verdad que sí, Lupita, te luciste con esta. ¿Qué te pasó, Borrego? Está muy caliente. Pero está, este, está muy, vete, me gustó mucho la piña, ¿eh? Muy, 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 muy buena la piña. Espérate que tengo apuntes allá, ya se están robando mi celular, es mi acordeón. No se puede usar celulares en la clase. Oye, pues, pues, si Julio me da charla, les presento la cápsula que vamos a ver. Es una cápsula de Yunesi. Es de Yunesi, pero, 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 son los alimentos light.